Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal de LlegaExperimentos En esta ocasión vamos a ver 4 herramientas que necesitas tener en tu casa si o si Compradas en internet, como no Y la primera es una navaja multiuso Tengo dos modelos similares, una es un poquito mas premium que la otra Pero las dos son muy completas, muy funcionales Y para mi una de las herramientas que mas uso en la actualidad para hacer mis proyectos o cualquier otra cosa Porque basicamente tienen de todo Esta es la Económica, ambas tienen su estuche rígido, fijación para el cinturón Puntas de destornillador variadas Aunque las doradas es de la que es un poquito mas premium Y simplemente tiene dos medidas mas de llave Allen Bueno, estos son los cuerpos principales de las navajas multiusos Que cerradas son basicamente de dimensión exactamente iguales Pero abiertas tienen una serie de diferencias Vamos a verlas poco a poco y por arriba Porque seria un video solo exclusivo para estas navajas El poder decir todas sus diferencias Veis que esta, la premium, tiene un sistema de muelle Que hace que este todo el rato abierta Y la barata simplemente tenemos que abrir y cerrarla nosotros con nuestra mano También tiene las cuchillas de corte intercambiables o reemplazables En caso que se nos estropeen, pero solo en el modelo premium Que mas herramientas tienen estas navajas? Tienen 8 cada una, 4 en cada lado No son las mismas, pero bueno, bastante parecidas Tienen desde serrucho, abrelatas, navaja, una especie de lima Bueno, viene bastante variada, punzón, de todo Pero la premium tiene unas tijeritas que por ejemplo Para los que les gusta salir a pescar Viene super bien para cortar el sedal Bueno, es una herramienta que creo que es bastante útil Aunque ambas tienen 4 en cada lado Así que cada uno que vea la que mas le puede interesar Calidad, precio y funciones Vemos que en el caso de la premium Todos los 8 gases son bloqueables Con este seguro Que es simplemente una corredera chiquitita Con un botón corredizo Bloqueamos y desbloqueamos la herramienta que hayamos seleccionado En el caso de la normal Esto simplemente es por muelle Que hace un poquito de fuerza Pero realmente se abre y se cierra sin estar bloqueado Pero vamos a ver que tal cortan estas navajas Aquí tenemos una hojita de papel Y vemos que el filo realmente No es que sea una cuchilla de afeitar Pero oye, tiene un buen filo Suficiente, bueno como para cortar Básicamente cualquier cosa Esta es la normal Que está por estrenar básicamente La premium no va a cortar casi nada Porque es la que yo uso Y ha perdido mucho filo Porque pues eso De usarlo se pierde Y como nunca la he afilado Pues bueno, tiene lo que tiene De todos modos Cortaba exactamente igual que la otra En un inicio Vamos a ver que tal La función de corte Corte de alambre o similar En este caso Que es la premium Corta super bien Y la ventaja Es que podemos reemplazar Las cuchillas en caso de desgaste Y la normal Corta exactamente igual De bien que la premium Porque ambas Tienen las cuchillas de corte Afiladas O sea Que funcionan genial Que tal Se desenvuelven a la hora De aflojar Y apretar Las tuercas Pues exactamente Igual una que otra Tiene las muescas Estas que se acoplan A muchísimas medidas Evidentemente Las más grandes no Pero por ejemplo Esta ya es bastante grande Y agarra perfectamente Como va dentado No se nos escurre Y podemos hacer fuerza Sin problema Así que esta función También Aprobada Con éxito Vamos a ver El tema de las puntas Estas de destornillador Que lleva Philips O de estrella Planas Y de allen La única diferencia Es eso Que lleva dos piezas más La premium El tema del color Que una es dorado Y la otra no No tiene nada que ver Es algo estético Es un baño Que lleva recubriendo la pieza Pero lo que es funcionalidad Está exactamente Empate En esta característica Así que Aprobado Bueno Ahí vemos que El agarre es distinto Eso sí Porque en la premium Se esconde El alicate Y en la normal Tienes que usarlo Con el alicate sacado Pero bueno Se trabaja bien Siguiente herramienta Esto es como un todo en uno También Pero en nivel de medición Y calibración Es un calibre láser O una regla láser Que encendemos Con el interruptor Y tiene tres modos El primer modo Es el de raya vertical El segundo modo Es el de cruceta Que yo es el que siempre Tengo puesto Porque unifica Los tres modos Y el último Es el horizontal Pero vamos a ver Un par de ejemplos Que me he sacado De la manga Pero simplemente Para que veáis La utilidad Que puede tener Por ejemplo El de alinear cuadritos Y simplemente Tenemos que llevar A la línea correspondiente Y sabremos Que está alineado todo También para alicatar Paredes Pues lo mismo Vertical Horizontal Y no habría problema Pero como va Alimentado Este láser Con tres pilas de botón De 1,5 voltios Que se pueden comprar En cualquier bazar Y esto dura muchísimo Ya que es una herramienta Que no está todo el día Eso en funcionamiento La usaremos Durante 10, 15, 20 minutos Una hora Y ya está Y luego se guarda Y esto dura años De verdad ¿Y qué más nos ofrece Esta herramienta? A la simple vista Está una regla Tanto en milímetros Como en pulgadas Cada uno El sistema métrico Que más le guste O el que se use En su país Pero ahí tenemos Las dos opciones Que nunca está de más Vamos a ver Qué más trae Por ejemplo Ahí en el lado De la izquierda Tenemos una cinta métrica Que en el caso Que quede corta la regla Que no se puede hacer Medidas de objetos Muy grandes El metro No soluciona Esa papeleta Y también está Tanto en sistema métrico Internacional Como en pulgadas Y como veis Tiene un seguro Que viene genial Seguimos Tiene tres niveles Tanto en vertical Horizontal O en ángulo De 45 grados Pues lo mismo Si no queremos Por ejemplo Regular el cuadrito Con el láser Lo podemos hacer Con el nivel Esto ya sabéis todos Cómo funciona La bolita O la burbujita Tiene que estar en medio Y sabremos Si está a nivel O no En este caso 45 grados Ahí veis la burbujita Perfecto En estos momentos La madera está A 45 grados Siguiente herramienta Una abrazadera De banco Es súper simple Y sencilla Ya lo sé Y de hecho Las hay Vamos Esto es lo más básico Pero Es que Es súper útil Podemos hacer un montón De cosas con ella Por ejemplo Taladrar Y No pillarnos los dedos O sea Hacerlo de forma segura Sobre todo Piezas pequeñitas En este caso Es una maderita De una pinza de tender Ahí vemos Hemos hecho el agujerito Y Sin problema No ha habido ningún peligro Y Ya está O sea Faena realizada Con éxito Que es lo que interesa Pero Ahí no queda todo Vamos a usarla Como soporte Para soldar Componentes electrónicos Tarjetas Circuitos impresos Cableado Lo que sea Esto es una tercera mano Mirarlo desde ese punto de vista Y también podemos usarla Para pegar cosas Simplemente Ponemos pegamento En las superficies Que queramos Y en vez de estar nosotros Ahí Apretando con la mano O Esperando que eso Se quede bien pegado Y Nada Nos olvidamos Lo dejamos ahí Bien apretadito Y esto Ya hace el trabajo Por nosotros Después de un rato Simplemente Sacamos la pieza Y estará totalmente pegada Y muy muy pegada Ya que ha sido comprimida Gracias al tornillo de banco Vamos a ver otra utilidad Que por ejemplo Es la de Serrar o cortar Piezas pequeñas Que si tuviéramos que tenerlas Agarradas con la mano Sería totalmente imposible Lo podríamos hacer Con un alicate Si Pero es que con esto Es muchísimo Más cómodo De verdad Simplemente Cortamos Sacamos del tornillo de banco Y ya está la pieza Cortada Sin peligro De hacer ningún estropicio Con nuestros Pobres y útiles dedos También podemos usarlo Para sujetar Por ejemplo Material pirotécnico O cosas que Queremos Que simplemente Estén En una posición Estable Y nosotros Estar alejados Para evitar el peligro En este caso Un par de petardos Son ideales Para hacer la prueba Y vamos Con la última herramienta El famoso Indispensable Y super barato Pie de rey Pie de rey Digital Ahí es nada El que nunca ha tenido Un pie de rey Sinceramente Es porque no quiere Y se ha perdido El poder hacer Medidas exactas De cosas Extremadamente pequeñas O difíciles De medir Simplemente Tres botones Encendido Apagado Cambiamos de unidad De nuevo a milímetros O a pulgadas Y el resetear a cero Rodecita Para tener Un control total Del aparato Y un tornillo Que lo que te hace Es bloquear La corredera Para que quede La medida fija Podemos medir Desde aquí Desde aquí O desde aquí Atrás Ese puntito O ese palito Que sale Ahora voy a hacer Unas pruebas Para que veáis Como se utiliza Por ejemplo La parte externa De este rollo De cinta adhesiva Mide exactamente 48 48,02 milímetros Súper bien medido La parte interna Del agujero Claro Como lo medimos Pues con esta parte La parte opuesta Que serían 25,03 milímetros Y la profundidad Como la podemos medir Con el palito Todo lo que Sobresalga el palito Es la medida Que da en este caso 22,57 milímetros Pero ahí no queda la cosa Que podemos hacer También con este pie de rey Podemos marcar Porque está hecho De un metal Muy duro Que marca El hierro Perfectamente Esto es como lo haría Básicamente todo el mundo Sin pie de rey Marca la mitad O sea midiendo Saca la mitad Y con un lápiz o similar Marcaría Pero como lo hacemos Los que tenemos Pie de rey Medimos Da 19,81 O sea la mitad Es 9,9 Así que Marcamos Y Como tiene una puntita Bastante afilada Marca el metal Por lo tanto Hemos sacado la mitad Sin tener que sacar reglas Ni lápices Ni nada Todo con el pie de rey Pero diréis Bueno yo Pie de rey No necesito para nada Bueno y como mides Por ejemplo El grosor de una moneda Con una regla es imposible Pero con un pie de rey Es muy sencillo 1,6 milímetros Y esta 2,35 milímetros Pero dirás Si, si Yo con regla me apaño Bueno pues mide con una regla El grosor De una hoja de papel Vamos Ahí ya Es que ni me lo creo Como lo consigas Pues un pie de rey 0,08 milímetros Aquí tenéis la diferencia Y la utilidad real De este aparato Y recordad En la descripción Os dejo Los enlaces A todos ellos Bueno Y si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale a like Comparte Y comenta Si no Pues ya sabes El ninja Irá por ti